La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, al término de la rueda de prensa convocada por su entidad para entregar reportes sobre la veeduría que adelanta la obra de la Ruta del Cacao, esto dijo para Enlace Noticias. Ya tenemos una idea clara de cómo va el avance de las obras, qué es lo que está pasando en la Ruta del Cacao, qué tramos están todavía como en proceso y en obra y otros los que ya están operando 100%, cuáles son las dificultades que se han tenido básicamente en la Ruta del Cacao, en la vía sustitutiva, en la nueva vía alterna y que esperamos que todas estas cosas puedan resolverse desde las instancias que le corresponden tanto al Gobierno Nacional como a las comunidades para que podamos tener menos demoras en los tiempos de entrega de una vía que es tan importante y tan vital para Barranca Bermeja como es la Ruta del Cacao. La Ejecutiva mostró su preocupación en temas de impacto económico por la demora en la entrega de la obra vial. ¿Qué nos impacta? Por ejemplo, nos mantiene con altos costos de operación para las empresas transportadoras, la movilización de entrada y salida de carga desde Barranca Bermeja, desde y hacia Barranca Bermeja, eso nos afecta también en términos económicos y de competitividad, que podamos materializar inversiones aquí en la ciudad y en la región. Y sobre los peajes actuales y proyectados, esto dijo la Ejecutiva. Los peajes lo que hay que decir es que pues ojalá se logre un acuerdo razonable entre las comunidades y el Gobierno Nacional y el concesionario, porque pues sin duda van a ser un factor crítico en la puesta en funcionamiento del 100% de las obras y pues creo que todos vamos a sentir el impacto de lo que es pagar un peaje en la vía que nos conecta con la capital del departamento, pero pues como decíamos en la reunión, también parte de los análisis deben ser como ese balance entre la operación o el cobro de un peaje versus el mantenimiento de todas las vías. Vale decir que las cámaras de comercio de Bucaramanga y Barranca Bermeja adelantan la abeduría a lo que se conoció también como la Ruta del Sol, hoy troncal del Magdalena Medio.